¡Gloriana Montero, pastora de Iglesia Leiput, en español, en Houston, Texas! ¡Lidera el Ministerio de Mujeres y colabora en el Ministerio Sígueme! ¡Demos una calurosa bienvenida a... ¡Gloriana Montero! Una persona que vive con un militar, o sea, ¿cómo puedo preparar un ejército? Y recordé en ese momento que yo había leído un Salmo en donde dice que habla de que las mujeres somos un ejército de Dios Y yo dije, espérate, vamos a investigar, ¿y saben cuál es ese Salmo? El Salmo es el Salmo 68, yo me fui al Salmo 68, perdonen los de las notas, esa nota está más abajo, lo puse arriba Pero bueno, Salmo 68 dice del 11 al 12, se los voy a leer en la nueva traducción viviente Y el Salmo dice, el Señor da la palabra y un gran ejército Y esas versiones en la Biblia tienen tres puntitos en las versiones electrónicas Y es un gran ejército de mujeres, hay otra versión que dice y una gran hueste de mujeres Otra versión dice y millares de mujeres, pero curiosamente cuando yo oí la palabra ejército Yo la había leído en esta nueva traducción viviente y encontré que dice Un gran ejército de mujeres trae las buenas noticias Primero, ¿quién da la palabra? El Señor Y hay un ejército que está escuchando al Señor y que tiene una misión Y es compartir, pero me llama la atención que no dice el Señor da la palabra y un gran grupo de mujeres Si no es en tema de guerra, claro se entiende con lo que sigue Por el tipo de noticia que da, dice verso 12 Los reyes enemigos y sus ejércitos huyen mientras las mujeres de Israel reparten el botín Otra versión dice, los reyes de esta tierra, del imperio de los cielos huyen Mientras las mujeres en la casa de Dios son las que se reparten el botín Y eso me dejó fría, contenta y con mucho entendimiento ¿Por qué? Porque yo siempre había oído, quizá usted ha oído antes Que las mujeres hablamos más que los hombres, ¿cierto? Los científicos dicen que las mujeres hablamos 27 mil O tenemos la capacidad de hablar 27 mil palabras diarias El hombre habla en promedio, obviamente todo eso son cálculos promedios No todos hablamos lo mismo Pero el hombre en promedio, ¿sabe cuántas palabras habla? 11 mil Wow, le llevamos mucha ventaja Y el otro problema que tenemos es que usted caballero Sale, gasta 10 mil palabras afuera O sus 11 mil palabras afuera Y las mujeres se quedan en la casa, ¿con cuántas? Con 27 mil Y cuando llegan los hombres dicen, ay esta mujer no se calla Claro, porque tenemos un montón todavía ahí en la bodega Pero por eso gracias a Dios están los teléfonos Y podemos actualizarnos, podemos hablar Pero el punto que yo quiero llegar es que Hay una misión con el evangelismo en los labios de la mujer Porque el Señor da la palabra Pero hay mujeres con gracia, con las palabras adecuadas Con las relaciones adecuadas Para poder compartir la buena noticia Y la buena noticia es que se le acabaron los días de reinado Del imperio tirano a la vida de las personas Se le acabaron los días del enemigo con sus planes contra las familias Se le acabaron los días al enemigo contra esto Y por eso hay un gran poder en nosotras mujeres Y no podemos estar distraídas Porque en ti está la asignación También en los hombres Pero en ti específicamente como mujer El Señor dice, el Señor dio la palabra Y está esperando que se levante el ejército de mujeres Para ir a compartir las buenas noticias Con la gracia y con el favor de Dios Que ya tenemos Y las noticias son de victoria El evangelio se dice buenas noticias Usted no tiene un mensaje de juicio Porque no nos ha llamado Dios Sino a compartir el evangelio de las buenas noticias De que la gracia del Señor ha llegado De que Jesucristo venció al enemigo en la cruz del Calvario Para darnos libertad Y para empezar a repartir el botín de Dios ¿Cuál es el botín de Dios? Dice el libro de Oseas Que en la casa de las mujeres de Dios El botín de Dios es un botín de amor De justicia y de paz ¡Wow! Casi nada ¿Tú estás escasa de eso en tu casa? ¿Te quieren robar de tu botín? Pues en el nombre de Jesús Empecemos a tomar la autoridad De lo que se nos fue dado Tenemos un botín en nuestra casa Que el mismo cielo ganó para nosotros Y se ganó en la cruz del Calvario Pero nosotras tenemos una gran encomienda Y por eso me encanta en el libro de Juan Nomás empezando el evangelista Que Jesús se encuentra con una mujer Y la mujer que tenía problemas con el pueblo Más bien con algunas mujeres No tenía muchos problemas con hombres El problema era con las mujeres Cuando se encuentra con Jesús en el pozo Estamos viendo que nace la primera evangelista Es más, el primer evangelista en la historia Es una mujer Es la mujer samaritana Es una mujer que fue quebrada Pero que se encuentra con el agua viva Y entonces tiene una historia que contar Y yo te pregunto ¿Tienes una historia que contar? Mira a tu vecina y pregúntale Me gustaría que me contaras tu historia de salvación A ver, pregúntale Pero no a la que conoces Mira hacia atrás Pregúntale a una que no conoces Así rapidito ¿Cómo conociste del Señor? ¿A qué edad lo conociste? Y hay de esas mujeres Cuando hacemos grupos con vida de mujeres Que cada una empieza a contar su testimonio Tremendo, ¿cierto? Tremendo Me encanta cuando viajo Poder conocer a las pastoras A las personas Pero más que conocer Lo que hacen es Cuéntame tu historia Porque hay un poder en la historia Mujer Tú tienes el testimonio Esa mujer samaritana Esa mujer samaritana No esperó A tener el curso De cómo evangelizar Claro, ayuda No esperó A tener un poquito más de conocimiento Ella dijo He visto al Mesías Vengan y vean Miren lo que Es más Ella le dijo al pueblo Encontré a uno que me dijo Todo lo que había hecho Y el pueblo dijo Todo Todo Vengan Es increíble Porque Jesús se quedó Esperando en el pozo Y dijo a los apóstoles A sus discípulos En ese momento Alcen los ojos Y miren que los campos Están listos para la ciega Y inmediatamente Dice el evangelista Y venían bajando Los samaritanos Que estaban en tiempo de ciega Y se vestían con túnicas De color trigo Y él dice Ya están listos los campos Están blancos los campos Porque están listos Para recoger la cosecha Tú tienes una historia Y yo quiero animarte De parte del Espíritu No a que entiendas Que el evangelismo Es una opción Obviamente hay personas Que van a tener más gracia O más cancha Pero es una misión Para cada una de nosotras Es una misión En tus labios Está la palabra Del Señor De buenas noticias Y Dios te ha dado Tu historia Y el poder De una historia Transforma las vidas ¿A cuántas no les gusta Una buena historia? ¿Por qué creen Que están los cines Y la industria De Hollywood Es tremenda? ¿A cuántas No les gustan Las historias reales? Las buenas A mí me encanta Cada vez que veo Una película Le digo a mi esposa Espérate, espérate ¿Es esto real O es ficción? No es real Ah bueno Y me encanta Porque me animan Me retan Como cada mujer Que hemos visto Hoy Nos retan Estaban viviendo Realidades muy parecidas A las nuestras Pero vieron La mano de Dios Lo que la Biblia Te está gritando Es Si lo hice por ellas Lo hago por ti Pero lo más importante Es Lo hago por ti Porque tienes Un encargo Que entregarle A este mundo Tienes que contarlo Cuéntalo con gracia Y cuando tú cuentas Tu historia Que capaz La más beneficiada De volverla a escuchar Eres tú misma Una vez me preguntaron Yo estaba más de caída Estaba en Costa Rica Cuando yo me mudo A Costa Rica Tengo 23 años Y llego Porque Dios Abrió la puerta Porque Dios Me dijo Por todo lo que hizo Pero fue muy duro Dejar mi familia En ese momento Sentirme muy sola Habían pasado muchos años Y entonces llego Bastante de caída A la casa De una misionera Donde yo vivía Y ella También estaba pasando Por un tema terrible En su vida matrimonial Y entonces yo llego Y me sentía tan triste Y justo me detiene En la puerta Me dice Gloria ven Te invito A unas Palomitas De maíz ¿Cómo le dicen A las palomitas De maíz Acá? Porotos Bueno eso Crispetas Decimos en Colombia Ven y te invito A unas crispetas Popcorn Y resulta que Ay gracias Yo me siento Pero solo Dios Sabe como me estoy Sintiendo Y ella me pregunta Gloria Cuéntame ¿Por qué estás En Costa Rica? Y entonces yo Empiezo a decirle Bueno mira Lo que pasó Es que el Señor Me habló aquí Luego me confirmó Acá Luego abrió La puerta aquí Luego conocí esto Y luego abrió La puerta Y cuando yo iba Contando Mi propia Historia Era como el Espíritu Santo Diciendo Escucha Lo que yo he hecho Por donde te he traído Yo todavía estoy contigo Y cuando yo estoy contando Yo me empecé a llenar De fuego Y le dije a Sarita Le dije Sarita Gracias por preguntarme Porque la que necesitaba Oír esta historia Era yo misma Recuerda Te dice el Señor Pero recuerda De donde yo te he sacado Recuerda Lo que yo he hecho Bueno en ti Recuerda La obra de Dios Recuerda Cuando clamaste Por tu hijo Y Dios contestó Recuerda Cuando clamaste Por provisión Y Dios abrió Una puerta Recuerda Cuando clamaste Por tu salud Recuerda Lo que oraste Y lo que hice Porque todavía Mi brazo De mi poder No se ha acortado Dice el Señor Para salvar Aquellos Que en él Confían Todavía su brazo No se ha cansado A mí me encanta Lo que dice la palabra Que cuando él hace Pacto en Isaías Él te toma De tu mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo Pero lo después Dice del brazo Del Señor Que es un brazo Que no se cansa Ni envejece Y tú estás agarrada De un brazo Que no se cansa Ni envejece Pero la buena noticia Es que tú tienes Esto en ti Y este gran tesoro Es demasiado grande Como para quedarnos Es demasiado hermoso Para poder compartirlo Con vidas que necesitan Así que Oro en el nombre De Jesús Que Dios ponga En este momento La vecina Que tienes La amistad En tu trabajo Una compañera O alguien Una familia Que Dios Se está poniendo cerca Para decirle Señor Nada más Dime cuándo Dime cuándo Que me pregunten La historia Para poder contarles Lo que tú has hecho Y que esa gracia Toque los corazones De las personas Y entonces Compartamos Y seamos Ese ejército Que toma Su lugar Que toma Su lugar A mí me encanta La historia Hace poco Estuve compartiendo En mi iglesia La noche En el que El apóstol Pedro Fue liberado Poderosamente De la cárcel Y hay varios detalles Que a mí me llaman La atención Número uno Recuerden Que la historia De la persecución De la iglesia En este caso De Pedro Encarcelado Acababan De matar A Santiago Al apóstol Santiago Y como El rey Del momento De Judea Que era Herodes Agripa Que era Un político Tremendo Súper Egocéntrico La historia Lo dice Vio Que Le había gustado A los líderes Religiosos O sea Que le había dado Puntos Popularidad Dice Que al ver Que al haber Asesinado El apóstol Santiago Dijo Ahora es que Voy a agarrar A la cabeza Y tomó A Pedro En la Pascua Y lo encarceló Usted se acuerda Que Jesús Fue juzgado También En la Pascua Se acuerda Y cuando Jesús Fue tomado Que lo fueron A buscar Los guardas Del templo Y lo Lo asaltaron Lo agarraron Pues La costumbre Es que después De la Pascua Se juzgaba A esos criminales Se intercambiaban También se acuerdan Que Barrabás Toma el lugar De Jesús Pues el mismo Herodes Está esperando Que pase la Pascua Para juzgar A Pedro Pero es un juicio Comprado Es un juicio Que ya se sabe Que va a pasar El veredicto Estaba dado Culpable De alborotar O de hablar De otra fe Que no era la judía Por lo tanto La sentencia Iba a ser Muerte Pero había Una iglesia Dice El libro De Hechos Había una iglesia Que oraba Oraban En la casa De María Una María Que vive En Jerusalén Una mujer Que tiene un hijo Que se llama Juan Marcos Y nos dice La palabra de Dios En el capítulo 12 De Hechos Que mientras Pedro estaba En la cárcel Había una iglesia Que estaba Orando Había una iglesia Activa Había una iglesia Entendiendo Que era una guerra Contra tinieblas Y entonces Justo la noche Antes Fíjense Quizá pasó Siete días Sabe que la Pascua Dura realmente Siete días Quizá estuvo Ya siete días En la cárcel Y la iglesia No cesaba De orar Y la noche Antes De ser sometido A juicio Cuando terminaría La Pascua Pedro dormía Sujetado Con dos cadenas Y además Entre dos soldados Luego habían Otros dos soldados Que hacían guardia Junto a la puerta De la prisión Y dice De repente Una luz intensa Iluminó la celda Y un ángel Del Señor Se puso Frente a Pedro Yo me imagino Que el ángel Dijo Ahora si me encienden Las luces Que voy a aparecer Y Pedro No se despertó Estaba todavía Dormido Wow Que sueño tan pesado De verdad De verdad Que Pedro Confiaba en Dios Él sabía Que al día siguiente Era su juicio Pero el tipo Andaba Bien dormido Dormir es bueno Y muestra confianza En el Señor Así que Tú sabes que así Era mi mamá Mi mamá Una mujer de fe Tremenda Yo recuerdo Cuando estaba pequeña Y bueno Ella se había Separado de mi papá Y por un tiempo Yo estaba durmiendo Con ella Y ella oraba Y decía Señor Tú sabes que para mañana No tengo para el desayuno Tú sabes que no tengo Para el transporte Señor Y yo oyendo la oración Verdad Yo tenía como 11 años Y tú sabes eso Señor Pero yo sé Que yo puedo descansar En ti Señor Y que tú tienes cuidado Y algo va a pasar mañana Así que te doy gracias Señor Por eso En el nombre de Jesús Amén No había pasado Un minuto Y mi mamá Y yo me quedaba No hay desayuno ¿Cómo me voy a ir al colegio? Ya yo pensaba Me voy a ir caminando Pero voy a llegar Con el azúcar abajo Voy a llegar Con mucha hambre Ay Señor Por favor Y yo me quedaba Angusti Medio angustiada Pero me llamaba la atención Y yo decía Pero por qué Mi mamá no está angustiada Porque ella estaba Confiando en el Señor Uno de los cuantos milagros Que vivimos en nuestra casa En esa época Es que justo al día siguiente Llegaba el tendero El tendero es el Señor De la tienda ¿Cómo le dicen A las tienditas? Pulpería Tienda 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 Llegaba el dueño De la tienda Que tenía un letrero Que seguro aquí También lo dice Que dice Hoy no fío Mañana sí Entonces ese Señor No le fiaba a nadie Por eso mi mamá Ni le mandaba a pedir nada Porque dijo Bueno Señor Yo no tengo Para esto Tú verás Lo que vas a hacer Y esa mañana Tipo seis y media Toca el tendero Él mismo Un hombre católico Que él mismo En la procesión Llevaba a la virgen En las procesiones Pero él había visto A una familia Y una historia De fe Y él toca la puerta Y le dice Doña Gloria Es que me llamó La atención Que ayer No mandó a comprar Ni los huevos Ni el pan Y yo pensé Quizá Está en una situación Que no puede comprar Y yo le vengo A traer esto Después me paga ¡Wow! Y nosotros como Vieron Decía mi mamá Vieron Este tiempo Este tiempo De escasez Y de estrechez Lo recuerdo Con tanto gozo Porque nos mostró El poder de Dios De su cuidado Con sus hijos Entonces Eso nos enseñó A que nuestra fe Creciera Y por qué Y por qué les digo esto Acostado ¿Se acuerdan que él ¿Se acuerdan que él dormía Entre un puesto De guardia ¿No? Dos guardas Estaban allí Luego pasaron El segundo puesto Que estaba en la puerta Y luego Se enfrentaron O estaban Frente a una puerta De hierro Que lleva a la ciudad Y esta puerta Se abrió Por sí sola Frente a ellos De esta manera Cruzaron la puerta Y empezaron A caminar Por la calle Y de pronto El ángel Lo dejó Finalmente Pedro volvió En sí Wow De veras Es cierto Dijo El Señor Envió A su ángel Él estaba Creyendo Que era una visión El Señor Envió A su ángel Y me salvó De Herodes Y de lo que Los líderes judíos Tenían pensado Hacerme Cuando se dio Cuenta De esto Fue a la casa De María La madre De Juan Marcos Donde muchos Se habían reunido Para orar Tocó a la puerta De entrada Y una sirvienta Llamada Rode Fue a abrir Cuando ella Reconoció La voz de Pedro Se alegró tanto Que en lugar De abrir la puerta Corrió hacia adentro A mí me encanta La palabra Varias cosas Antes de seguir La manifestación Poderosa de Dios Está aguardando A la intervención Y a la intercesión De una iglesia Quiero volver A repetirlo El cielo Está esperando Oraciones Que hagan Que se active Milagros O sea Como La manifestación De ángeles La manifestación Poderosa de Dios Para salvar Para convencer Pero eso viene Como el resultado De una iglesia Que entiende Su lugar Y que se levanta A orar Esa iglesia Era tarde En la noche Pero esa iglesia Todavía estaba orando Por Pedro Porque sabían Que faltaba Un día Y no perdían La esperanza Y entonces El cielo Interviene Y abre puertas En el nombre De Jesús Hay puertas De hierro De la ciudad Cerrada Pero cuando la iglesia Se levanta A orar Se abren Las puertas De hierro Que tienen Atada A una ciudad Para que corra La verdad La verdad Y la manifestación De Dios Amén Yo creo que el Señor Nos ha estado hablando Todo el día De que el cielo Está aguardando Por esto Y entonces Eso es por un lado Por el otro lado Veo Que aunque a veces Estamos orando Y cuando Dios Está trayendo El milagro No sabemos Cómo reaccionar Vemos a una rode ¿No estaban orando Por liberación? Y rode En vez de abrir Corre para adentro Pero también A mí me habla Bueno vamos a seguir Vamos a seguir Porque hay cosas Muy muy importantes Para tomar nota De lo que Dios Quiere hacer con nosotros Como iglesia Entonces dice Le corrió hacia adentro Y les dijo a todos Pedro está a la puerta Estás loca Le dijeron Dice Como ella insistía Llegaron a la conclusión Debe ser su ángel El ángel De Pedro Podría ser como Puede ser que ya Pedro se está yendo O se murió O lo mataron Y se fue Y es su espíritu Y en fin Yo no sé Porque ellos dijeron Pues debe ser su ángel O sea Wow Es una iglesia Que está orando Por un milagro Pero cuando el milagro Está a la puerta Tocando la puerta No creen No creen Y me acuerdo yo Del caso De un pastor En Texas En un pueblito En Texas Que le pusieron Un bar Al lado Y el hombre Usted sabe Como que tenían Reuniones de jóvenes Al tiempo del bar Y tal vez Algunos jóvenes Se confundían De puerta No sé Pero él empezó Como a molestar Que hubiera ese bar Y empezó a decir Ay señor Por favor Limpia este lugar Pero como oramos Los hombres Límpialos Sácalos señor Y ahí estaba Y entonces Ellos oraban Y oraban De repente Cae un rayo Como esos que caen Allá en Muchas tormentas Eléctricas Cae un rayo Y cae en el bar No en la iglesia Y lo quema Aleluya Y entonces Eso dijo el pastor Hasta que recibió La notificación De una demanda Por parte del dueño Del bar Al pastor Y entonces Cuando están En el juicio El pastor dice Yo tengo testigos De que a mí Se me quemó el bar Porque esa iglesia Estaba orando Y yo tengo testigos Unos cuantos clientes Míos me contaron Que estaban orando Para que el señor Cerrara el bar Y mire Y dice el pastor No, 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 no Eso no es así A mí no me vienen A echar la culpa De eso Eso no es así Él se defendía Pues con él Los abogados Resulta Que el juez Dice Que curioso Aquí tenemos Un caso De un incrédulo Que cree más En el poder De la oración Que un pastor Que cree en el poder De la oración Tremendo Tremendo Pero Dios Pero Dios Tenemos por lo menos Amén Entonces muchas veces Están pasando Cosas Y tú crees Que es lo peor Que ha pasado Cuando de repente Como pasó la iglesia Ellos creían Que ya Pedro Estaba muerto Cuando de repente Lo que el señor Estaba era haciendo Trayéndoles el milagro A la puerta Así que Ora y deja Deja que el señor Haga las cosas A su manera Amén Y entonces Después Mientras tanto Pedro seguía Ábrame Pedro seguía tocando Cuando por fin Abrieron la puerta Díganme ustedes Si la palabra de Dios No es más chévere Y real que todo ¿Verdad? Es increíble Cuando por fin Abrieron la puerta Y lo vieron Quedaron asombrados Él les hizo señas Para que se callaran Y les contó Cómo el señor Lo había sacado De la cárcel Y dice Dígan 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 Siempre me trago Con esa palabra Cuéntenle A Santiago Y a los Y a los No a Santiago El que murió Ya él había muerto Al otro Al otro Santiago Y a los demás hermanos Lo que pasó Dijo Y después Se fue a otro lugar Al amanecer Hubo gran alboroto Entre los soldados Por lo que había sucedido Con Pedro Herodes Agripa Ordenó Que se hiciera Una búsqueda exhaustiva Para encontrar a Pedro Como no pudieron Como no pudieron Encontrarlo Herodes Interrogó A los guardias Y luego Los condenó A muerte Después Herodes Se fue de Judea Para quedarse En Cesarea Por un tiempo ¿Qué pasó Con Herodes? Pues cuando Dio un discurso En Cesarea Y hablaba Tan elocuente Como él siempre Buscaba La honra De las personas Y se metió Con quien no debía Meterse Con la iglesia Dice la palabra De Dios Que cuando él estaba Hablando Y dio sus discursos La gente quedó Tan contenta Con su elocuencia Que decía Eso no es voz De hombre Eso es voz De Dios Y dice Que inmediatamente Cayó muerto Comido por gusanos Lo que estaba De adentro de él Terminó matándolo Tremendo ¿Verdad? Tremendo Entonces Observamos Varias cosas Ya te dije Estamos en un terreno Es que Ay que barbaridad Lo que hay En este mundo Claro Porque como es El gobernante Es el mundo ¿Quién es el gobernante De este mundo? Él es el príncipe De este mundo Pero hay una iglesia Que milita En este mundo Por eso es un ejército Y dice El libro de Efesios Que aunque Todo dominio O sea Tenemos como que Varios niveles De autoridad El primer nivel De autoridad Que está en contra De que la iglesia avance Es el nivel De autoridad Normal Los líderes De este mundo Que se oponen Y que persiguen A la iglesia Es claro ¿Verdad? Y hoy más que nunca Se levantan Los reinos De este mundo Carne y hueso Contra la iglesia El segundo nivel De autoridad Dice el libro De Efesios Son los principados Y las potestades Cuyo gobernador Es Satanás Son todos los demonios Que están allí Son los que gobiernan En este mundo Pero la buena noticia Es que ellos Solo son La tercera parte De los ángeles Caídos Y ellos no se pueden Reproducir Muchas veces La iglesia Está más preocupada Porque hay un demonio Y hay un demonio Y hay un demonio Hay dos terceras partes Que están en los cielos Esperando la ejecución De la palabra de Dios Que diga Vayan Intervengan Y si pudiéramos Contar los testimonios De cómo Dios Nos ha salvado A través de sus intervenciones Hoy me contaba El pastor Juan Carlos Me contaba De cómo el pastor El doctor Harold Caballeros En el propio hospital Recibió la visita De un ángel Que le enderezó Le sanó la rodilla Vestido de De una fisioterapia ¿Verdad? Una fisioterapista Y estaba él Diciendo Nunca más encontraron El récord Del nombre de la persona Que llegó Ni de la persona Fue una visitación Real de ángeles Yo misma He tenido intervenciones Mi familia Intervenciones salvadoras Vivía en Costa Rica En una casa Casa grande Una casa sola Sola Bueno Sola porque Estaba soltera Entonces había una Una parejita Que dormía en una casita De al lado Y yo me había quedado En esta casa grande Que se la alquilaba A unos misioneros Ellos habían ido Seis meses a Estados Unidos Entonces estaba sola Tenía un portón Metálico Y además teníamos Un rottweiler Que era el perro Que cuidaba En esa casa Pepper Perrote A la mañana En una mañana Siete de la mañana Escucho que entran Mis vecinos La pareja recién casada Entran gritando Gloriana Gloriana Y yo Yo no sé Me había quedado dormida Yo siempre me levantaba Como a las seis Ese día me levanto tarde Y cuando Cuando salgo Y estoy en pijama Y ustedes ¿Qué hacen aquí adentro? Estás bien Galileuya Decían Gracias Señor Y yo ¿Qué pasó? Y salgo Y me dicen Mira En la puerta De tu casa Cayó Pepper El perro Lo envenenaron Con una cosa De carne Una carne Envenenada Lo mataron Pero la puerta De tu casa Estaba abierta Y temíamos Y temíamos Por tu vida Gloriana Y yo Yo lo único Que recuerdo Es que caí En un sueño Tan profundo Era como Pedro ¿No? No Yo no oí Nada Pero esa persona No se robó Nada De la casa Y cuando salió Agarró mi carro Ahí habían dos carros Pero el mío Estaba enfrente Y lo rayó Tuvo que haber sido Con un cuchillo Porque era súper profundo Desde el foco De adelante Pasó por las dos puertas Y me lo rayó Hasta atrás Con una hazaña Que hundió La No solamente Hizo una raya Me hundió La lata Del auto Y no hizo nada Y yo Wow Just this time Yo había tenido Un sueño fuerte Si recuerdo Que había experimentado Algo en la noche Pero estaba dormida Mi mamá me llama A las 11 de la mañana Y yo tengo Mi mamá está en Colombia Y yo tengo todo el lugar Rodeado con policías Poniendo la demanda Y estaba yo ahí En este lío Y mi mamá me llama Y me dice Gloriana Ten cuidado ¿Por qué mamá? Yo hola mamá No me dejó hablar Yo le quería contar Me dice Ten cuidado Porque anoche Tu hermano Mi hermano es pastor Bueno en ese momento No lo era Llegó a dormir A la casa De mi mamá Él vivía en Santa Marta Llegó a Barranquilla Y lleva a mi sobrina Que tiene 3 años Y estaba durmiendo Mi sobrina Y en la madrugada Dice Ella se levanta Y empieza a decir Tía Tía Y empieza a llorar Tía Tía Y dice Hay un hombre Y en su poquito hablar Dice Yo no le entendí Gloriana Así que ten cuidado Por favor Cierra bien la puerta Y yo Si mami Es que no No déjame hablar Cierra bien la puerta Y ponga cuidado Usted cuidado Va a llegar tarde Mire bien Mami Si es que te quiero Espérate Cierra bien el portón Y yo ok Entonces cuando ya Cierra bien Yo le dije Mamá Eso pasó anoche Mismo Como Gloriana Estoy rodeada Aquí de policías Entró una persona A mi casa Mató al perro Hizo todo Pero no me encontró Mamá Y dice Aleluya Porque cuando ella Se levanta Nos levantó A todos Con los gritos Y decía Oremos Tres años Oremos Y empezaron A interceder Por mí En Colombia Gracias Señor Porque tú envías Un ejército De ángeles A favor De los que claman Por ti Aleluya Aleluya Son más Los que están De tu lado Que los que están En contra Así que si en algún Momento Tú estás En medio De una presión Espiritual Señor Gracias Porque tú tienes Un ejército Listo Para rodear Mi vida No le des Tanto crédito Al enemigo Porque eso es Lo que le abre La puerta Al temor Ay es que eso Es así Y eso es así Hágame el favor Y usted entienda Quienes son Los que están Con usted Quienes son Los que pelean Por usted Y en el nombre De Jesús Tome autoridad En el poderoso Nombre de Jesucristo Que venció En el nombre De Jesús Eso lo dice La palabra De Dios Dice Colosenses 1 Del 13 al 14 Te dice El Señor A través del Apóstol Pablo Pues el Jesucristo Nos rescató De este reino Que vive aquí De la oscuridad Y nos trasladó Al reino De su hijo Amado Quien compró Nuestra libertad Y perdonó Nuestros pecados Te compró Y te perdonó Te hizo Justa Delante de Él O sea que cuando El enemigo Quiera sacar Ah pero el pecado Clama la sangre De Cristo Porque esa sangre De Cristo Se hace activa Para ti Y perdona Tus pecados Como cuando Les contaba A ellos Hoy A mis amigas Pastores Les decía Del testimonio De este cantante Que ahora Ministro Tales Roberto Lo conocen Negrito Lindo Brasilero Pasionado Por el Señor Y él decía Él es hijo De pastor Pero a los 17 Años Le ofrece La banda Más famosa De Brasil Ir A cantar Con ellos Y usted sabe Lo que le dije En la mañana Cuando vienen Invitaciones Que se ven Buenas Pero que sabemos Que no provienen De Dios Y ahí están Ay es que Dios Me va a usar Para llevar El evangelio Si como no Eso era lo que Él pensaba Y llega a él A los 17 años Pero empieza La fama La plata Las mujeres Y fue seducido Al punto de caer En drogas Y en muchas cosas Que jamás pensó Era un niño De alabanza Y de la iglesia Hijo de un hombre De oración Y resulta que Él pasa En varios años Él duró Como 8 años Fuera Del ambiente De iglesia Y metido En este ambiente Y resulta Que Él Habían tenido Una cita En un cuarto Para drogarse Con los músicos Y de repente El compañero De cuarto Lo toma Un espíritu Y empieza A hablar Con la voz Del mismo infierno Y le dice A Tales Hoy mismo Yo no voy A repetir la voz Pero le dice A Tales Hoy mismo Porque él me cuenta La historia Así muy Muy dramatizada Pero dice Con voz así Horrible Que no era La voz De su amigo Hoy mismo Te llevo Al infierno Y dice Tales Que andaba así Medio Claro Ahí si se acordó Dice Ahí me acordé De cómo De cómo me habían Enseñado A orar Pero como vi La manifestación Del enemigo Le dijo En el nombre De Jesús No me llevas A ningún lado Porque yo me arrepiento Ahorita mismo Y yo le pido Perdón Y se arrodilló Señor Perdóname Por mis pecados Porque se acordó De lo que sus papás Le habían enseñado Señor Perdóname De mis pecados Y en el nombre De Jesús Y hasta reprendió Al demonio Del muchacho Y el muchacho Quedó bien Llega Ahí mismo Toca la puerta El Señor Que les iba a llevar Más droga Y Tales Estaba en ese Espíritu Santo Dice que le quitó Toda la El alcohol Que tenía Claro Con tremendo susto Se le fue todo Dice Y empecé a orar Y me llega Esta persona Y estoy llorando Y el hombre dice Está todo bien Es un buen momento Dice Si está todo bien Le dijo Es que Y le cuenta Acaba de pasar esto Este muchacho Lo tomó un espíritu Y me dijo esto Pero yo me arrepentí Y el muchacho Empieza a llorar Y le dice Tales Y tú ¿Por qué estás llorando? Dijo Porque yo también Era un hijo de pastor Y me he apartado Del Señor Y hoy mismo Me entrego otra vez Y regreso a los pies Del Señor ¡Wow! Cristo Perdonó nuestros pecados Por lo tanto Le pertenecemos a Él Y Él pone Círculos de fuego Alrededor de nuestras vidas No le dé crédito Al enemigo Sobre su vida Dele crédito A quien usted le pertenece Usted le pertenece A Cristo Su familia Le pertenece A Cristo ¿Y sabes qué pasó? Cuando muere La mamá de Tales Poquito tiempo después Tales Le pide a los hermanos Por favor Quiero la herencia De la Biblia De mi mamá Él es el menor De cinco hermanos Y cuando Él Abre la Biblia Tenía la foto De Tales Drogado Que ella oraba Por Él Una foto En periódicos Y en cada promesa Ponía una T De la Biblia Que encontraba Para su hijo T Tales 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 Y al final De la Biblia Tenía la foto Ya de Tales Otra vez En los caminos Del Señor Con su esposa Y su hijo Ella había visto El antes Pasaba la Biblia Y vio el después Necesitamos Levantarnos Y hacer lo que Tenemos que hacer Orar Desde la autoridad Y a veces Estamos orando Como si Dios No quisiera Oramos con ruego Ay Señor Por favor Señor Si usted quiere El Señor Te dijo Que si oramos Conforme a su voluntad Él quiere Y la salvación De los tuyos Es su voluntad La salvación De los que Están alrededor Tuyo Es su voluntad Señor Porque estoy aquí En esta situación En este trabajo Quizá Es la respuesta A la oración Que no tiene La forma Del milagro Que tú querías Que llegara Pero quizá Dios te está poniendo En una situación Precisamente Porque si no Te envía a ti A quien va A enviar Te he dado Poder Te ha dado Autoridad Te he dado Una historia Te he dado Un testimonio Y el Señor Dice necesito Que el ejército Se levante Y comparta Las buenas noticias De lo que yo He hecho Y estoy haciendo Y voy a hacer En las otras personas Está un ejército Listo aquí Para decir Si Señor Cuente conmigo Señor Aquí estoy Tome su lugar Entendiendo Que usted le Pertenece a Cristo Y que el Señor Ganó la victoria Y que sus pecados Son perdonados Y camine bien Con el Señor Camine bien Con el Señor Con compromiso Señor Erradica Lo que tengas Que erradicar De mí Ayer en Costa Rica Me peinó Un señor Que toda su vida Había sido conocido Como homosexual Pero ese hombre Tuvo un encuentro Con Dios Y el dijo No es que yo diga Que se me quitó Un deseo Pero yo decido Vivir todos los días En santidad Yo soy un hijo De Dios Yo no soy un homosexual Yo soy un hijo De Dios Yo no soy esto Wow Yo dije Así es como Debemos vivir John era Y dice el apóstol Dejen de prestarles Sus cuerpos Al pecado Sus cuerpos Fueron comprados Por Cristo Para servirle a Él Amén Ok Mientras la iglesia Ora Dios obra Y por último Vemos Vemos dos personas Que son mencionadas Que son dos jóvenes En esta historia La casa era De quien Donde oraban De María Una María No sabemos Cual María es Porque es en Jerusalén No es en Betania Que tiene un hijo Que se llama Como Juan Marcos El Juan Marcos Que vemos Tres capítulos Después en Hechos Es uno Que toma Bernabé Y se lo lleva Al primer viaje Al segundo viaje Misionero Se lo lleva Con Pablo Pero Pablo Está en un fuego Por el Señor Y es un adulto Es un hombre De Dios Canchero Juan Marcos Es todavía un joven Yo no sé Si usted se acuerda Que en una región Primero empezaron Adorando a Pablo Y a Bernabé Diciéndole Que eran dioses Bajados De no sé dónde Y tres horas Y tres horas Después están siendo Apedreado Cuidado otra vez Dios mío Juan Marcos Que es joven Cuando ve eso Dice Yo me regreso Eso es demasiado Yo no sé Si yo de la talla ¿Verdad? Hay ministerios Que cuando uno Ve ministerios De liberación Yo digo Yo me quedo En la alabanza No O sea Hay cosas Que son fuertes Y es más Te vale estar preparado Porque él vio A uno salir muerto Y que regresaba Y entraba a la ciudad Y él abandona el barco Y dice Yo me voy a Jerusalén Viene un tercer viaje Misionero Y Bernabé dice Llevémonos a Juan Marcos Yo veo potencial En él Y Pablo dice De ninguna manera Nos dejó tirados Nos va a dejar tirados Otra vez Hubo tal discordia Que se tuvieron que separar Porque Bernabé sabía Que había llamado En la vida de Juan Marcos Y decidió acompañarlo Y se lo llevó Y Pablo se fue eso Con otro ¿Con quién se fue? Creo que fue con Silas Se va para el viaje Bueno está bien No me acompaña Yo busco Quien me acompaña Pero que pasa Con Juan Marcos Que era cuestión De tiempo Que era cuestión De que una persona madura Le tuviera paciencia Lo disipulara Porque al final De la vida de Pablo Él escribe Mándenme a Juan Marcos Que me hace tanto bien Juan Marcos Acompañó No solo a Bernabé Estuvo con Pedro Y fue el que escribió La primera La segunda Y la tercera Carta de Pedro Y no solamente eso Escuchó del testimonio De Jesús De los labios De Pedro Y el evangelio Que usted y yo Leemos Del evangelio De Marcos Es el Juan Marcos Que lo escribió De oídos De Pedro Wow ¿Sabes qué pasa? Que hay una generación Joven Que tiene que correr Con nosotros Quiero saber Si hay aquí Mujeres menores De 25 años Pónganse de pie Vengan aquí al frente Ya se me han ido Muchas Yo creo Menores de 25 años Yo sé que hay Muchas que nos sentimos Como de 25 Pero no Vamos a orar Por aquellas Que están terminando Sus estudios Jovencitas Que están en el colegio Y yo quiero Que usted observe Porque este mensaje Es para dos generaciones Es para unas más grandes Que hemos conocido De Dios Pero es para ustedes Que están mirando Los testimonios Que su fe Están creciendo Que los testimonios De sus padres Las oraciones Miren Yo las felicito Porque ustedes Han estado aquí Todo el día Y hay una generación Joven Que se aburre Muy rápido ¿Por qué se aburre? Caramba Porque es más divertido Estar jugando En una tablet Jugando en otro lado Pero usted Ha decidido Estar así Quizá alguna Fue obligada Quizá Le dieron un ultimátum Pero te voy A decir algo El que estés aquí No es un accidente Ni es una coincidencia Hoy el Espíritu Santo Está diciendo Que hay una generación Joven Que es fuerte Y que necesita Entrenamiento Quizá no vas a saber Cómo Pero cuando Escuchas De la palabra De lo que Dios Está haciendo Tu corazón Y tu espíritu Empieza a abrir Espacio Para recibir Y decirle Yo quiero tomar La batuta Y yo quiero Hoy ser Parte de ese ejército De Dios Y en el nombre De Jesús Los dones Del Espíritu Santo Empiezan a derramarse Sobre cada una De ustedes Y quiero que las mujeres Que están atrás Se levanten Y extiendan Las manos Hacia esta generación Joven Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Porque en esa casa De María Había un Juan Marcos Que vio un milagro De Pedro Y tú has estado Viendo milagros En tu casa Tú has estado Oyendo lo que Dios Está haciendo En la iglesia Y lo que Dios Quiere hacer Y el poder de Dios Y de pronto Has sentido Que tu corazón Está ardiendo Y le has dicho Si Señor Tómame en cuenta Y hoy los bendecimos Hoy hay brazos Que se extienden Sobre sus vidas Hoy en el nombre De Jesús Bendecimos a este grupo Que está aquí Tú conoces Señor A cada una Ninguna de ustedes Quedará por fuera Ni del plan Ni del propósito De Dios Pastoras Toquen a estas mujeres Todas las pastoras Que estén aquí Yo las invito Que en la autoridad Del Espíritu Santo Ustedes toquen A todas estas mujeres Y profeticen Sobre ellas En el nombre De Jesucristo Mujeres Nos levantamos A orar Porque el futuro De la iglesia De que la iglesia Siga a la siguiente generación Está en la boca De nuestras jóvenes Padre los bendigo En el nombre De Jesucristo Oro el poder Del Espíritu Santo Sobre sus vidas Oro que se derraman Dones de fuego De fuerza De fe sobrenatural En el nombre De Jesús Oro que hay Don de milagros Sobre tu vida Oro que hay Facilidad de expresión Oro que el Señor Está abriendo puertas En las universidades Para prepararte Como una emisaria De Él Oro que no serás Distraída Oro que vas a recibir Beneficios Sí Pero el mayor beneficio Es que tienes Una misión Del cielo Oro en el nombre De Jesús Que tu fe No se hace débil Que tu fe Es avivada Hoy en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Pastoras Sean generosas En su profetizar Sobre ellas En hablar De parte de Dios Sobre ellas Necesitamos más Aquí que oren Por ellas Pastoras Las que están Aquí invitadas Líderes Por favor Si usted siente Que tiene la autoridad En el Espíritu Para venir a orar Yo la invito A que tome su lugar Y se levante a orar Por esta generación Gracias Señor Porque tú piensas En ellas Gracias Señor Porque no fue casualidad Señor Que tú las trajeras Aquí Gracias Señor Porque tú las estás Avivando En el poderoso Nombre de Jesucristo Padre Gracias Señor Por tu obra En el nombre De Jesús Porque caminan Dos Porque hay una Generación Que entrena A la otra Gracias Señor Porque ellas Van más adelante Que nosotras Porque han escuchado Desde niñas Han aprendido Desde niñas En el nombre De Jesús Espíritu Santo Si tú no has Recibido el poder Del Espíritu Santo Chica Amiga Hermana Abre tus manos Ahí Y si también Estás atrás Si tú no has Recibido Del poder Del Espíritu Santo Es imposible Que seamos Testigos Sin el poder Del Espíritu Santo Así que si tú No lo has Recibido Yo oro En el nombre De Jesucristo Levanta tus manos Ahí donde estás Y dile Señor Tengo una buena Historia Has hecho algo Tremendo conmigo Pero necesito El poder Del Espíritu Santo Para hablar Necesito Que el Espíritu Santo Me dé la prudencia Me dé la sabiduría Necesito Que el Espíritu Santo Este obrando En los corazones De los oyentes Que es el que hace La obra En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesucristo Espíritu Santo Desciende con dones Van a haber dones Tan extraordinarios Que ni siquiera Están en la Biblia Van a haber dones De cocina Dones El de administración Si está en la Biblia Pero dones Sobrenaturales En donde se va a ver Que tienes algo De Dios Y va a llamar La atención Para que la gente Pregunte Que es lo que tienes Y vas a tener Un testimonio Una palabra En el nombre De Jesucristo Gracias Señor Porque aquí está Tu ejército Hoy nos ponemos De pie Hoy nos ponemos Alertas Hoy hacemos Guardia Padre Entendemos Lo que quieres hacer En este tiempo Señor Que no se diga En la historia Que esta iglesia No se levantó Al contrario Esta iglesia Está avivada Porque está haciendo Lo que tiene que hacer Está intercediendo Y está hablando Está testificando Está viendo Lo que Dios Está haciendo Danos gracia Favor Delante de las personas Para compartir Tu palabra En el nombre De Jesús En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesucristo Amén Gracias Señor Oraron Oraron por todas ¿Alguien oró? ¿Sí? ¿Alguien se quedó Sin oración? Todas Las bendigo Las bendigo Yo escuchaba Los diez años A las prédicas De los que venían A predicar Y yo no entendía Porque yo tenía Un fuego Yo no entendía Porque me gustaba Eso Y yo decía Señor Dame un esposo Que pueda hacer eso Y Dios me lo dio Pero Dios me sorprendió Porque no eras Solamente un esposo Eras Tú tienes Un encargo Del Espíritu Tú tienes Un papel Como decía La pastora Yadira Tú tienes Un papel Importante Pero necesitas El poder Del Espíritu Santo Y que nadie Tome En poco Tu juventud Si no Sea ejemplo En conducta En fe En pureza En santidad Sean ejemplos Mujeres Denos ejemplos A nosotros En el nombre De Jesús Porque este evangelio Precioso Queda en las manos De ustedes Y no ¿Saben qué? Y lo van a hacer Muy bien Lo van a hacer Muy bien Lo van a hacer Muy bien En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Gracias Señor Yo bendigo Esta casa Vuelvan a sus lugares Por favor Yo las bendigo Y doy gracias Al Señor Por su presencia En este lugar Y su presencia En sus vidas Las bendigo ¿Saben qué? Mujeres adultas No se salga Del partido Ni crea No se salga De la ecuación Porque la mancuerna Es una generación Adulta Con una generación Joven Nada de que Ay le toca a los jóvenes Yo me voy No, no, no Acuérdese Como era el sacerdocio En Israel Yo no sabía esto Pero los sacerdotes Empezaban A los 17 años A ser entrenados En los oficios Ministeriales Creo que Como a los 50 años Un sacerdote Dejaba de hacer Los oficios Para irse a entrenar De parte del Espíritu Ser como un Bernabé Que acompaña A una generación Joven Porque cree Que hay un depósito Del Espíritu Santo Sobre ellos Amén Les bendigo Iglesia Y un honor Un placer Haber estado aquí Y que el Señor De mucho fruto En sus corazones Con la palabra Aleluya Gracias Señor Denle un aplauso Al Señor Gracias Señor